Sí, tuvimos el privilegio y el gozo también de poder llevar a más de 130 familias a Turquía. Y pues yo tenía muchas ganas personalmente de visitar esta nación por el trasfondo bíblico que se encuentra en Turquía, que se conoce como la Anatolia o como la zona geográfica donde se va a desarrollar o a desenvolver la mayor parte de las profecías de los últimos tiempos. Toda esa zona de Turquía, Armenia, Siria, Irak, Irán, que casi hacen frontera con Turquía, enfrente al Mar Negro, Ucrania, enfrente casi también de Turquía, etcétera, etcétera. Pero toda esta zona forma parte de las profecías bíblicas de los últimos tiempos. Y pues Estambul es una ciudad común y corriente, es una ciudad moderna, es uno de los principales centros del comercio internacional, porque ahí encuentran, sobre todo las mujeres son felices en Estambul, porque van a encontrar todas las marcas sabidas y por haber extranjeras, más del 50% del precio de lo que se encuentra en cualquier parte del mundo. Entonces es una ciudad comercial, Estambul, tiene algunas mezquitas, la Santa Sofía, una hermosura de construcción, que primeramente fue cristiana, después hicieron un museo, y el presidente Erdogan la convirtió en una mezquita musulmana, hermosísima. Y de ahí pues ya hicimos todo el recorrido para Esmirna, Éfeso, Laodicea, Pérgamo, vimos las ruinas, no de la iglesia, ¿verdad? Porque hay que entender que la iglesia no es el edificio, no es la construcción, sino las ruinas de los edificios donde se encontraban las iglesias. Entonces es correcto decir, ¿verdad? Visitamos las ruinas de los edificios donde se encontraba la iglesia de Éfeso, porque la iglesia somos nosotros, los seres humanos. Y pues fue muy bonito, Roger, y después ya regresamos, gracias a Dios, ya estamos en casa, descansados, nos ha tardado como tres o cuatro días que nuestro reloj biológico se adapte al nuevo horario, porque eran siete horas de diferencia, pero pues gracias a Dios que hemos experimentado y hemos conocido muchas cosas muy importantes. Y antes de entrar en materia, Pastor Alduzin, interesante, y usted que justo viene llegando de ahí, como en esta región de Turquía, ¿verdad? Porque el Monte Ararat está en esa zona fronteriza, ¿verdad? Justamente allá, por lo que se conoce también como el Kurdistán, ¿verdad? Pero dentro de esa región, y luego todas estas iglesias, que interesante, ¿verdad?, al oír ver en los viajes de Pablo y también en el Apocalipsis, ¿cómo se menciona toda esta región, verdad?, este, lo interesante que es, ¿verdad?, para el mundo cristiano el entender todo lo que en ese contexto sucedió. Así es, porque platicábamos hace unos momentos, Roger y yo, que existe una grandísima ignorancia. Allá, por ejemplo, pues platicábamos con los guías, que son expertos en la geografía, en la arqueología, en la historia de Turquía, expertos verdaderamente, tenían que tener una licenciatura para poder realmente ser nombrados como guías. Casi siempre los guías son personas con mucha cultura respecto a la zona geográfica que están tratando de enseñarnos a los turistas. Pero en cuanto al conocimiento de las profecías bíblicas, ¿verdad?, y lo que va a pasar y las conexiones que vamos a mencionar en esta mañana, de qué forma ahorita ya Rusia está viendo que ya Europa no va a depender mucho de su gas. Ya está haciendo ahorita la Unión Europea un paso gigantesco para poder realmente distanciarse de la dependencia del gas ruso en un pacto que acaba de hacer, un tratado con Israel. Israel tiene ahorita actualmente, para que nosotros podamos darnos una idea, más de seis billones de metros cúbicos de gas que han descubierto en los últimos meses y que ahora este gas que ha sido como el arma secreta, porque así lo dijo el ministro Bennett de Israel, que era un arma secreta que ahora ya se conoce como el gas que tenían de alguna forma escondido en cuanto a la cantidad. Y ahora Israel va a trasladar ese gas a Egipto. Egipto lo va a recibir y lo va a licuar y lo va a enviar a la Unión Europea. Entonces, imaginémonos ahorita a Putin el coraje y lo enfurecido que ha de estar porque era una de las armas secretas de Rusia de saber que si la Unión Europea seguía presionándolo junto con la OTAN, pues le iba a comenzar a cortar el gas a Europa. Y ahora que ya Europa se ve libre de la dependencia del gas de Rusia, pues ha enfurecido mucho más a OTAN, lo que está agravando que se acorte realmente el tiempo para que explote en cualquier momento una guerra nuclear. Vuelvo a repetir, no va a ser la Tercera Guerra Mundial, faltan dos o tres guerras importantes antes del Armagedón, pero todo esto está acelerando a pasos agigantados las profecías bíblicas. Y ahora sí que podemos hacerle caso a la carta de Pedro donde dice que tenemos la palabra profética más segura a la cual haríamos bien en estar atentos. Más que a milagros, más que a apariciones, más que a ángeles que se aparecen o más que sueños, tenemos algo más importante que es la palabra profética más segura. Más segura de qué? De cualquier otra experiencia que podamos haber tenido anteriormente. Y haríamos bien ahora en estar atentos a estas escrituras, porque ahora sí es el tiempo en el que debemos de saber que nosotros, ¿verdad? Principalmente como líderes espirituales, tenemos que conocer la profecía. Y todo lo que está desarrollándose en el mundo, en Europa, en el Medio Oriente, en el Asia Menor, en Estados Unidos, en Latinoamérica, tiene una conexión indiscutible con las profecías bíblicas. Y ponemos las piezas y las conexiones, y esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como maestros de la Biblia. Estar escudriñando, viendo, analizando, diligentemente todo esto para que podamos entender en qué tiempo nos encontramos. Vemos, por ejemplo, de qué forma, como lo hemos dicho, mientras más avanza el mundo tecnológicamente, mientras más avanza el mundo geopolíticamente, y mientras más vemos los cambios que se están llevando a cabo entre las naciones, como la aparición de Croacia, de repente, en lugar de Yugoslavia, de Serbia, en el sur de Europa, ahora la invasión con Ucrania, todas estas cosas que han cambiado política y económicamente el mundo, son asombrosas. Por ejemplo, ahora que el gas se descubre en Israel, y ahora que Israel se convierte en el que va a suplir el gas a Europa, nos explica Ezequiel 38, versículo 12, que no lo entendíamos, la mayor parte de los estudiantes de profecía, no entendíamos qué quería decir esto cuando está escrito que Rusia vendría a Israel, Ezequiel 38, 12, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, ya pobladas, el pueblo recogido de entre las naciones. Y esa palabra botín, pues, se especuló, ¿verdad?, que a lo mejor eran las riquezas del mar negro, ¿verdad?, que a lo mejor eran las riquezas del mar muerto, que a lo mejor eran las riquezas que tenía Israel por ahí guardadas en cosas arqueológicas, pero ahora nos damos cuenta que el tesoro más grande que ahorita Israel tiene es el gas, porque es la respuesta que Europa estaba buscando para no depender de Rusia. Entonces, esto va a enfurecer a Putin, a Rusia, por lo cual dice la Biblia que vendrá contra Israel, y Putin tiene que detener esto a como dé lugar, y esto le va a despertar celos y una envidia mucho más profunda para poder atacar y tener un motivo para poder invadir Israel. Todo esto lo estamos ahorita entendiendo, que no lo entendíamos hace dos o tres meses todavía. Hola, hoy quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y que puedas estar pendiente de todo el contenido que vamos a estar subiendo. No queremos que te pierdas la oportunidad de estar conectado a la palabra de Dios a través de los mensajes que tenemos aquí en nuestro canal. Así que, suscríbete.